...estando calladas, no tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y desde aquí les decimos, la revolución empezó y no hay nadie que nos pueda parar. Esto empieza aquí, pero no termina aquí. Como ya lo vieron, estamos recibiendo el apoyo, el respaldo y además las acciones de muchas compañeras en toda la República Mexicana. Desde aquí le decimos al gobierno de San Pinto, que dejen de obstigar a nuestras compañeras activistas, también del norte negro y de otras organizaciones. Le decimos al gobierno de Sonora, que dejen de percibir a nuestras compañeras. Le decimos al gobierno de Tabasco, que cese sus ataques contra nuestras compañeras, que dejen de sitiar sus casas. Le decimos al gobierno de Veracruz, que va a ser ya de sus condiciones. Estamos hartas y estamos cansadas, y no estamos dispuestas a seguir tolerándonos. No habrá una acción sin respuesta, sea de quien sea, desde donde venga, y venga de donde sea. Desde aquí les decimos, compañeras, no están solas, porque tampoco estamos solas. Muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias. Gracias.